Ailén es la primera chica que nos ha venido aquí a la escuela como convenio y realmente su nivel de profesionalidad es muy elevado. Ella sabía bastante y ha sido muy fácil por nosotras enseñarle toda nuestra manera de trabajar. Tenemos una sala TES, la llamamos sala TES, donde hacemos las comprobaciones de los productos de Montivelo. Tenemos unas panelistas, que son clientas que llevan muchos años viniendo a Montivelo, con las cuales nosotros hacemos todos los trabajos rutinarios. Lo que hacemos nosotros es comprobar los productos y comprobar también productos nuevos que van a salir al mercado en modelos. En la salida del producto, los olores, la textura y todo eso para poder darle un mejor servicio al cliente de afuera. Esto viene a ser como una peluquería, pero más técnica. Nosotros les enseñamos a fijarse con los productos, en las aplicaciones, cosas que a lo mejor les quedarían un poquito por alto cuando están trabajando en un salón. En un salón están más por las clientes que por el producto en sí. La peluquería es diferente que un laboratorio técnico. En un laboratorio técnico uno tiene que ser mucho más preciso, tienes que seguir al pie de la letra el producto y a veces en el salón corremos mucho y no nos fijamos a veces en ese tipo de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!